en el municipio de Tocoa. Abogada Rita, ¿qué efectos tiene esta resolución que ha emitido la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional? Buenas tardes. La verdad es que con mucho agrado hemos recibido esta notificación. El pronunciamiento de la Sala Constitucional es de fecha 12 de junio, en donde por unanimidad los magistrados y magistradas han admitido el recurso de amparo que se interpuso en contra de la convocatoria a un cabildo abierto instruido por el ministro Cerna para socializar el proyecto termoeléctrico de coque de petróleo de alta toxicidad no regulado por la norma reglamentaria de generación de energía eléctrica con utilización de esta sustancia. Entonces, esta decisión, si bien es cierto, no fue oportuna o hubiese sido mucha más oportuna haberla tenido su notificación el día de ayer para evitar que se dieran hechos tan difíciles, violentos, amenazantes, este incremento de riesgo de las defensoras y defensores de las comunidades que acudieron a esa convocatoria arbitraria y legal que hiciera el alcalde de Tocoa y que se llevara a cabo en un nominado cabildo abierto donde realmente lo que había era un alcalde y tres regidores tomando la decisión de aprobar este proyecto. Pero bueno, no fue oportuna para evitar el daño causado porque efectivamente hubo un daño causado el día de ayer, pero por lo menos nos agrada que el Poder Judicial haya considerado lo que está aquí en riesgo, que lo que está en riesgo aquí es la salud y la vida. La salud y la vida de la población que va a ser impactada por tal proyecto con tales emisiones de alta toxicidad y donde el Estado de Honduras no está capacitado para dar garantía alguna de protección al no aparecer las emisiones de coque de petróleo en generación de energía eléctrica reguladas en el reglamento de emisiones de contaminantes para esta actividad. Abogada, esta resolución tiene efectos directos en la Corporación Municipal y en CERNA. ¿Qué pasa con este proceso que ha venido en oposición las comunidades y que están ahí por resolverse en la CERNA? ¿Pero también qué pasa y qué responsabilidad directa tiene la Corporación Municipal con respecto a esta resolución? Pues creo que de inmediato, tal que lo dice el tuit de la Corte, de su publicación, la decisión deja en suspenso los efectos del cabildo desarrollado mientras no se resuelve la garantía. En otras palabras, lo ocurrido el día de ayer, lo lamentablemente ocurrido el día de ayer y el acta que hubiera podido levantarse el día de ayer con estos tres regidores y el alcalde queda sin valor y efecto por ahora. No cabe ratificación alguna. Esperamos que la Corporación Municipal desde el día de hoy empiece a tener pleno conocimiento al respecto. Eso, de cara a la Municipalidad. De cara al Ministro CERNA, creo que aquí el punto más importante del amparo es devolver al Poder Ejecutivo la gran responsabilidad que tiene de garantizar la protección de la vida y de la salud de los y las habitantes. Ya que el Ministro CERNA va a tener que enviar un informe al Poder Judicial, la Secretaría va a tener que enviar un informe al Poder Judicial, ¿verdad? Sobre la procedencia de un proyecto termoeléctrico de una sustancia de alta toxicidad no regulada en la Reglamentación Nacional de Emisiones Contaminantes. Entonces creo que eso, por lo menos el simple hecho de hacer ese informe circunstanciado obliga al Poder Ejecutivo a plasmar en un escrito cómo va a asumir su responsabilidad de garante con los pobladores y las pobladoras. Y ya creo que ese simple ejercicio es un avance. Sabemos que llegó tardía esta resolución, digamos, de la Corte Suprema de Justicia, pero que tiene un efecto importante. ¿Qué significa esta resolución para las comunidades que ayer fueron golpeadas y violentadas, vulneradas en su derecho a la participación? Bueno, creo que en primer lugar, me van a disculpar, yo siempre hablo en clave de fe, pero es que no lo puedo negar, es que me parece que Dios me ha nada distraído. Es que algo tan grotesco como lo que se vivió ayer, hoy tiene una respuesta de lo más aplomada, fundada en el derecho y la razón. Donde aquellas mantas de los pobladores y las pobladoras diciendo no queremos esa contaminación, viene a ser hoy respaldada por la magistratura del Poder Judicial, de que efectivamente hay un riesgo. Si bien la Corte no ha dado su resolución definitiva, el hecho de que haya admitido la medida cautelar, dejando sin efecto la consulta de ese proyecto en esas condiciones, está respaldando que el riesgo existe. y que ahí se necesita hacer un paro, ¿verdad? Y yo creo que esto a las comunidades debe darles la fortaleza de que han logrado llegar a la máxima magistratura judicial con su clamor de justicia, ¿verdad? Y que ahora nos toque hacer que este clamor de justicia alcance la respuesta definitiva en una sentencia definitiva. Y eso implica que se apropien los magistrados que van a resolver desconocimiento científico de lo que significa tener ese proyecto termoeléctrico en sus territorios. Aprovechando, abogada Rita, recientemente la Corte Suprema también creó unos tribunales especiales para tratar temas de corrupción y ambiente. También hay denuncias en procesos en cuanto a este proyecto y esta resolución de fondo también busca garantizar el derecho al ambiente sano porque se está pretendiendo consultar a las comunidades sobre un tema que tiene que resolver el Estado de Honduras y que tiene que garantizar. ¿Qué posibilidades y qué oportunidades se ven con esta creación de estos nuevos tribunales? Quisiéramos creer que se nos abre una nueva puerta y un nuevo escenario judicial donde podemos ver una historia diferente a la lamentable historia que hemos visto durante siete años en el Poder Judicial donde el tema ambiental ha dejado mucho que desear la apropiación del conocimiento, de la identificación, de la sensibilización, porque no se trata de fallar por bondad, se trata de fallar por derecho, por derecho humano, por derecho ambiental. Creo que la naturaleza misma con lo que tuvimos hoy semanas atrás cuando se cerraron hasta los aeropuertos, creo que la naturaleza misma se está encargando de educarnos a todos y a todas lo que implica tomar decisiones oportunas si queremos seguir viviendo en esta tierra porque no tenemos otra, solo tenemos esta. Y eso es lo que esperamos, que en el curso de este amparo los magistrados y los jueces que van a tener este tema ambiental profundicen en el tema, se apropien del tema y sean capaces de juzgar desde el derecho humano y el derecho ambiental. ¡Gracias! ¡Gracias!